El día de hoy presenta al programa Presencia de Mujer Enfrutense Bueno, regimos ahí un nuevo momento Empezamos al auto de la vuelta curva Artonela, desde la fruta, viva las lutas Y es Miss Simpatía De la fiesta nacional del Golfo Azul Edición 2010 Un besote grande para vos, Andrés El mes de jurado no se equivocó en elegir la Miss Simpatía Invitamos a los filles Invitamos que ponga la corona Marilín Ceritiana, miembro de jurado Constitucional de la Municipalidad de San Antonio Oeste Y al señor Pablo Lanzar Para que entregue el obsequio floral Él representa a la Secretaría de Turismo De la Municipalidad de San Antonio Oeste Por favor, adelante Bienvenido, gracias también Adelante Yo quiero chuflar Yo quiero mirar Bueno, ahí está El señor Pablo Lanzar Amarrucci, Secretario de Jurado Entregar el rabo de flores para la municipalidad Fiesta Nacional del Golfo Azul 2010 Gracias Carlos, voy a Carlos D'Amercoche de Turismo Municipal ¿Seguimos? Seguimos Elegimos ahora a Miss Elegancia Bien, entonces Miss Elegancia de esta vigésima primera edición de la Fiesta Nacional del Golfo Azul Miss Elegancia, participante número 8 ¡Número 8! ¡Felicitaciones para la viergancia, Miss Elegancia! Se va toda la elegancia entonces para Vierna de la Marasto Miss Elegancia de la Fiesta Nacional del Golfo Azul edición 2010, edición número 21 Venimos en la presencia de Rosana Botero Miembro del Jurado, representa al Club de Leones perdón, al Club de Leones de San Antonio Oeste y va a ser quien le va a colocar la banda La Corona, la señora Teresa Agó también miembro del Jurado y ella representa a la agencia CREA de San Antonio Oeste Por favor, se hagan presente Ahí está Miss Elegancia entonces Este lindo premio Esta linda elección que se va para Vierna Gracias bien, excelente por estar Hay muchos regalos Y llega el momento entonces de por ejemplo la Corona Con su cuenta también la banda correspondiente Pedimos a Gabriel Soria Secretario de Servicios Públicos que se haga presente para entregarle el arreglo floral Un rabo de flores Me parece que se están dando las bandas ahí, mi simpatía por mi elegancia pero las dos son simpáticas y bellas Entreguen por favor el Secretario Gabriel Soria Secretario de Servicios Públicos el arreglo de flores Gracias Gabriel A Miss Elegancia Estas flores lindas que se bajan a Vierna Ahí está entonces Gabriel Soria Secretario de Servicios Públicos También tienen regalos las chicas Cuatro regalitos, eh, también Para mi simpatía y mi elegancia Otra vez Moni, gracias Ahí están los regalitos Muchos regalos para las chicas ¡Qué nervios que tenemos esta noche! Ahora toca el turno de la segunda princesa Nos acercamos, eh Segunda princesa entonces de esta 21ª edición de la Fiesta Nacional del Golfo Azul Edición 2010 Es la postulante número escribano 6 6 Segunda princesa María Pérez María Pérez María Pérez Marasú de San Antonio Oeste Invitamos para que coloque la banda al señor Ricardo Pérez director de la agencia de Río Negro Deportes Por favor que se haga presente para coronar a la segunda princesa Y quien coloca la corona decía el señor Renzo Tampurri legislador provincial Muy bien, ahí está la segunda princesa Al señor Luis Estiguel secretario de Hacienda en la Municipalidad de San Antonio Oeste para que le entregue a esta bella chica el ramo de flores Pero ese beso fue para qué? Para linchado o para alguien muy personal el beso de la segunda princesa que está aquí Adelante por favor Ah, bien Muy bien Mirá Mirá la sirenita también hincha de la segunda princesa Aquí el señor Renzo Tampurri legislador provincial va a ser quien va a coronar la corona a la segunda Bienvenido Gracias El señor Ricardo Vélez también de la agencia de reportes de la provincia de Río Negro Los mejores que vienen de reportes del amigo Ricardo Coloca la banda el señor Ricardo Vélez director de la agencia de un nivel de Río Negro Ahí está el señor Ricardo Vélez de la agencia de la autor de Río Negro Gracias Ricardo y llega el momento de la ciudad de Río Negro En la mano del señor Luis Estiguel secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Antonio Oeste y los regalos también para la segunda princesa Muchos regalitos Nos vamos a saltar con Fernando Hoy estuvo hoy estuvo negro estuvieron todas las ríos en los reyes pero yo tengo estoy viendo a alguien que es el rey del fútbol después lo que es no te quiero adelantar si me habré hecho emocionar cuando era chiquito cuando me decía hecha del rojo de Bellandini y la mirada Bueno Ahora vamos a conocer la primera princesa Primera princesa Primera princesa de la edición número 21 de la fiesta nacional del Golfo Azul El escribano nos va a decir el número de la primera princesa número 14 14 Primera princesa María Eugenia Fernández Tres Arroyos Dijo me voy a visitar las rutas y se lleva el principado para Tres Arroyos provincia de Buenos Aires una belleza esta primera princesa nunca más va a vacacionar a la conchera porque hermoso ya te lo dije Eugenio te quedás en las rutas David ella recibe obsequios de Naira Mutin de Scorpio Zapatería de Lunga Colecciones y Raffuches Arbumería no solo se lleva el premio de la primera princesa sino también muchos obsequios más invitamos a colocar la banda a Beatriz Molina miembro del jurado y presidente de la misma cifra Luis y la buena del balneario la gruta gracias Beatriz y yo voy a nombrar quien va a colocar la corona si me deja yo lo voy a nombrar no me dejas a mi hace años que viene a las rutas a vacacionar es uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol argentino Ricardo Enrique Mochini rojo de Avellaneda hasta el alma fuerte aplauso por favor mucho querido mirá que lujo muchas gocha tenés tu princesa gracias gracias a las rutas gochini fuerte aplauso para el gocha y fuerte aplauso para la primera princesa que es divina que gocha con nosotros las gochas las rutas me gusta gracias a las rutas me gusta gracias a las rutas ¡Gracias!